¿Qué? ¿Te quieres comprar un reloj? ¿Un smartwatch? ¿Un reloj inteligente? Pero claro, es que hay tanta variedad, hay tantos precios, hacen tantas cosas unos, los otros, este es muy diferente, este tiene más batería, este tiene menos batería, este sirve para esto, este sirve para lo otro y no te decides. O peor todavía, cuando haces un regalo, no sabes qué hacer, no sabes qué comprar... Bueno, un momentito, que para eso está este vídeo, que el del año pasado fue muy bien, lo vio mucha gente, eso quiere decir que fue muy útil y por lo tanto, vamos a repetir la experiencia, los mejores relojes del mercado para 2024, los mejores actualmente. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Enrino, si eres suscriptor, gracias por volver y si no... ¿A qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos, suscríbete, que te va a gustar. Y antes de empezar con el número 5, déjame decirte que este ranking, esta lista, está hecha en base a mi experiencia personal. Eso decimos que las opiniones son como los traseros, que cada uno tiene el suyo. Y por lo tanto, yo te voy a decir cuál es mi lista de los 5 mejores y voy a intentar justificártela tanto como pueda, al máximo, para que veas por qué he decidido que unos son los primeros, y otros son los segundos, y otros son los terceros. Si tú tienes alguna discrepancia, crees que el orden no está como tendría que ser, o que me he dejado algún reloj, ponlo en los comentarios, siempre que sea de forma respetuosa, y yo los voy a leer todos. Dicho esto, empezamos con el número 5. En el número 5 tenemos un reloj que es el más equilibrado. Tenemos un reloj que es el equilibrio entre, pues quizá, reloj deportivo, un reloj inteligente, un reloj que no se va mucho de precio, cuesta 200 y pico euros, y bueno, es un reloj para el día a día, es súper ligero, y se llama Amazfit Balance, o Amazfit Balance. Este es el reloj que mucha gente quiere comprarse, porque tiene la capacidad de pagar con el reloj. Puedes pagar con el reloj. También tiene el asistente Alexa, que tú puedes utilizarlo, para lo que te dé la gana en la domótica y hacerle preguntas. Puedes responder Whatsapps con respuestas predefinidas. Tiene una sensibilidad especial para que puedas encontrar tu equilibrio entre cuerpo y mente, porque tiene una función que se llama Aura, que te ayuda a crearte la mejor música de relajación, para que puedas dormir con la máxima calidad posible. Tiene medición de la composición corporal. Tiene un GPS que no está nada mal, es muy bueno y muy configurable. Y luego el sensor de frecuencia cardíaca, para practicar deporte y tal, está muy bien, no puedo decir que sea el mejor, pero si tú no haces cambios de ritmo y tal, no te va a hacer mucho el tonto. Y además, en ejercicios de fuerza, Amazfit también es una de las mejores marcas, porque te detecta bastante bien los grupos de músculos que estás trabajando. Así que nada, tenemos en el número 5 el Amazfit Balance, y nos vamos al número 4. Y en un ranking como el que hace el señor Endrino, si lo hace Endrino Reviews, no pueden faltar los relojes con el sistema operativo de Google, el sistema operativo Wear OS. Y ahí tenemos un fantástico lanzamiento, como es el Xiaomi Watch 2 Pro. Es un reloj muy elegante, de acero inoxidable, muy completo, muy bien hecho y que funciona muy bien en prácticamente todos sus aspectos. Y digo prácticamente porque, volvemos a lo mismo, no tiene el mejor pulsómetro, pero no está mal. Y además de las buenas prestaciones, del buen diseño, de los buenos materiales, también tiene otras cosas como, por ejemplo, NFC, puedes pagar con el reloj. El asistente de Google también tiene todas las aplicaciones de Google, evidentemente, porque es Wear OS. Como buen Wear OS que es, tiene conexión remota, eso quiere decir que si te dejas el teléfono en casa, el reloj va a seguir recibiendo las notificaciones, porque si te vas al trabajo y te conectas al Wi-Fi del trabajo, vas a poder recibir las notificaciones, aunque no tengas el teléfono contigo. Y además tiene capacidades LTE, si optas por comprar la versión LTE. Y el precio no se va muy allá, cuesta 269 euros. Y bueno, en este apartado, en el número 4, pues aparte del Xiaomi Watch 2 Pro, déjame mencionar también el TicWatch Pro 5. El TicWatch Pro 5 tiene una cosa, todos los TicWatch tienen una cosa, que es, fíjate en esta pantalla, que es como es una pantalla de cuarzo líquido. Para los que no conozcáis, TicWatch es una de las grandes maravillas de esta marca. Es una marca muy sencillita. Ya veis que esta pantalla de cuarzo líquido, cuando tocas, se convierte en una pantalla AMOLED normal y corriente, que te muestra todas las funcionalidades de un Wear OS, porque el TicWatch Pro 5 también tiene Wear OS. El sistema operativo de Google, que al ser una marca más pequeñita, pues parece que Google no les cuida tanto, no les da tanta prioridad a la hora de actualizar a una, yo que sé, una versión superior del sistema operativo. No tiene el asistente de Google, pero bueno, esta marca tiene esta doble pantalla que a la gente que utiliza la marca TicWatch les enamora. Y por lo tanto, en esa posición 4,5 estaría el TicWatch Pro 5. Pero bueno, estábamos hablando del Xiaomi Watch 2 Pro, que es un reloj que, como os digo, vale mucho la pena. Yo lo he estado probando últimamente y mira, me tiene muy contento porque en realidad es muy fluido, porque tiene la última generación del procesador Snapdragon para relojes, la 5 Plus Generación 1. Y se nota, va rapidito como el rayo, tiene corona giratoria y no va a decepcionar al usuario que busca un reloj que haga de todo. Pues este hace de todo. Bueno, no hace electrocardiogramas, mide la composición corporal, pero bueno, oye, que hace casi de todo. Yo lo recomiendo en la posición número 4. Y nos vamos a la posición número 3. Atención, porque en el tercer puesto tenemos algo que quizás se me va a criticar, pero va a pasar en el 3 y va a pasar en la posición número 2. Tengo que hacer honor a la sensatez y al realismo. En el número 3, yo te voy a recomendar un reloj que es de 2023 y se trata del Samsung Galaxy Watch 5 Pro. El 5 Pro, no el Galaxy Watch 5, no el Galaxy Watch 6, que bueno, el Galaxy Watch 6 también te lo recomiendo, pero ¿por qué el 5 Pro y no el Watch 6? Que es más reciente, pues porque el 5 Pro tiene mejores materiales, es de titanio y con cristal de zafiro. El cristal no se me ha rayado en todo el año que llevo utilizándolo, porque además ha sido mi reloj principal. Y no lo pongo más arriba, porque es de 2023 y estamos hablando ya de relojes para 2024. Y además tiene una duración de batería que es en este tipo de sistema operativo, que también tiene Wear OS, pues tiene una autonomía de 3 días y pico. 3 días y depende de cómo lo uses así ahorrativamente, llega a 4 días dándole un buen uso. No en modo de batería, no en modo ahorro de batería. Y esto para un reloj con este sistema operativo es mucho. El ThicWatch Pro 5 también dura 3 días y medio aproximadamente, porque tiene esta pantalla tan ahorrativa, entonces va muy bien. Y el Galaxy Watch 5 Pro es lo más completo que puedes encontrar en Wear OS con todas las ventajas que puedes encontrar con las aplicaciones de Google, etc. El Galaxy Watch 6, ¿qué mejoras incorpora? Pues incorpora que la pantalla es más grande, recupera el bisel giratorio, así, bisel físico, porque este tiene un bisel giratorio, pero es virtual, es táctil. Y a mucha gente, pues la verdad es que no nos gusta. Y a mucha gente tampoco le gusta esta forma, porque tiene una forma algo distinta, algo curiosa. Y el Galaxy Watch 6 es que no tiene tanta batería. El Galaxy Watch 6 ha sido como un retroceso en autonomía, porque te dura alrededor de 2 días. Como el Xiaomi Watch 2 Pro, por cierto, que también tiene una batería de 2 días, 2 días y poco. O sea que si quieres autonomía y quieres un reloj que haga de todo, pues tenemos el Galaxy Watch 5 Pro, y también tenemos el del puesto 4, 4 y medio, el ThicWatch Pro 5. Y además, por algo será, el Galaxy Watch 5 Pro todavía está más caro que el Galaxy Watch 6, incluso que el Classic, porque yo creo que a mi entender, sigue siendo mejor producto el 5 Pro que el 6. Otra cosa será cuando aparezca, si es que todavía no ha aparecido, y cuando estés viendo este vídeo, a lo mejor ya ha salido al mercado, yo tengo la apuesta de que va a salir, o que ya ha salido un 6 Pro, un Galaxy Watch 6 Pro de Samsung, que ese sí que creo que sería el mejor de todos los Galaxy que puede haber. Si tú estás viendo este vídeo y hay un Galaxy 6 Pro, cómprate ese reloj, porque probablemente será una de las mejores cosas que podrás hacer en tu vida. Y estamos en el número 3. Y dirás, bueno, y entonces, ¿qué queda para las posiciones 2 y 1? Bueno, ¿quieres saberlo? Pues vamos allá con la posición número 2. Pues señoras y señores, en la posición número 2, tenemos un reloj que está dirigido a todas estas personas que dicen, pero bueno, ¿dos días de batería? ¿Tres días de batería? ¿Pero qué es eso? Eso es demasiado poco. Yo quiero un reloj con más autonomía. Bueno, pues el primero que te he dicho, el Amazfit Balance tiene una autonomía de alrededor de 10-12 días. O sea que ahí está bien, ahí te he dicho uno que antes no te había dicho qué autonomía tenía. Pero bueno, vamos a relojes de más calidad, de más presupuesto, de más categoría, como es el... Estamos igual que en la posición número 3. Te voy a recomendar un reloj que es de 2023, pero que yo creo que todavía no ha sido superado en cuestiones de calidad, de estética. Es que cuando lo tienes, este reloj, te enamoras de él a la milésima. Se trata del Huawei Watch GT3 Pro. Atención, estamos diciendo el Pro. El GT3 Pro es de titanio, con la cadena de titanio, con el cristal de zafiro, y dices, ¿y el GT4? ¿Qué pasa con el GT4? Bueno, pues el GT4 es de acero inoxidable. El GT4 no tiene pantalla de zafiro. El GT4 también es muy elegante, es muy precioso. De hecho, es que lo han diseñado así como si fuese al estilo de los relojes de lujo, con una forma tirando a octogonal. Lo que pasa es que a efectos prácticos, las mejoras que han implementado en software y en funcionalidades no son suficientes como para superar el GT3 Pro. De hecho, el GT3 Pro es apto para buceo. Te puedes meter en el agua hasta 30 metros de profundidad y hacer buceo a pulmón libre. Aparte de ser de mejores materiales, también te hace electrocardiogramas. Este no. Y por eso creo que el GT3 Pro todavía está por encima del GT4, a pesar de que el GT4 se hayan esforzado mucho en mejorar el diseño. Que para mi gusto personal, el GT3 Pro sigue siendo todavía más bonito porque es como algo más minimalista. Este hace mucho bulto. Y luego también está una versión más orientada al público femenino, que yo creo que también es muy, muy, muy elegante y muy bonito del GT4 normal. Que claro, seguimos en las mismas. Yo personalmente te recomiendo muy activamente el GT3 Pro, que actualmente lo puedes encontrar a unos 200 y muchos euros, casi 300, pero sin llegar a 300, 290 o así, puedes encontrar el GT3 Pro. Y como hemos dicho anteriormente, probablemente cuando estés viendo este vídeo quizá haya aparecido un GT4 Pro, pues tírate a él de cabeza. ¿Por qué? Pues porque éste tiene 14 días de autonomía, tiene dos semanas de autonomía. Si tú eres de esas personas que no quiere cargar el reloj cada 2x3, que quiere cargarlo y olvidarse de la última vez que lo cargó, éste sería tu reloj. Por eso lo hemos puesto ahí en el número 2, porque a pesar de no hacer tantas cosas, porque no puedes pagar con él, no puedes instalarle según qué aplicaciones, porque tiene una tienda de aplicaciones muy reducida, pero es muy fluido, funciona súper bien y atención, el pulsómetro es de los mejores del mercado. Tú te puedes ir a hacer deporte con este reloj y puedes estar tranquilo, que las mediciones te las va a sacar prácticamente como si fuera una banda pectoral. Estamos todos contentísimos con las mediciones del pulsómetro, que probablemente después del Apple Watch sea el mejor que hay en el mercado. Bueno, con el permiso de Garmin y de Polar, también, que éstos también merecen una atención aparte. Así que si tú ahora mismo estás viendo este vídeo y hay un GT4 Pro, ve a por él, toma todo mi dinero. Es que claro, esto tendría que haberlo dicho desde el principio, en el mundo de los relojes están los que optan más por un reloj que haga muchas cosas o por un reloj que tenga mucha autonomía. Un reloj que haga muchas cosas y que tenga mucha autonomía, bueno, lo dejamos para el número uno. Pero prácticamente no existe. Estarás flipando con el número uno. ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es el número uno? Bueno, ahora te lo voy a decir. ¡En el número uno! Señoras y señores, en este momento, mucha gente va a discrepar en este momento, mucha gente va a decir ¿Pero qué dices, loco? Bueno, yo os voy a justificar por qué he puesto este reloj en el número uno. Bueno, atención porque se trata ni más ni menos y es totalmente inesperado porque yo no sabía que podía pasar esto, pero sí, como he dicho antes, hay gente que dice quiero que un reloj haga muchas cosas pero me dura la batería tres o cuatro días. Quiero que un reloj me dure dos semanas la batería pero no hace muchas cosas. ¿Existe un reloj que tenga batería de dos semanas y que haga muchas cosas? Sí señor, os presento el Garmin Venue 3. Este reloj tiene una batería de dos semanas que bueno, al final se quedan en unos 10 días pero como los Huawei o como los Amazfit también. ¿Pero qué pasa con este reloj? Pues que este reloj tiene la garantía y la solvencia de un reloj deportivo como es Garmin. Tiene el sensor Elevate que también es uno de los mejores del mercado que no fallan, que tiene un GPS que... A ver, es lo que digo siempre ¿A qué se dedica Garmin? Pues a hacer GPS. Pues tiene uno también de los GPS mejores del mercado. Lo de la batería ya te lo he dicho. Entre 10 y 12, 13 días. Pero es que hay cosas que hasta ahora solo podían hacer los relojes con Wear OS. Y los relojes con Wear OS te duraban tres o cuatro semanas. ¿Y qué es lo que pueden hacer los relojes con Wear OS que no hagan los demás relojes? Pues responder a los Whatsapps con el teclado completo. Pues sí señores, a partir de aquí, a partir del Venue 3, en el 2 no, en el 2 Plus no se podía, pero en el 3 ya se pueden responder mensajes de Whatsapp con el texto que te dé la gana, no aquello de las frases predefinidas y tal, no, no. Tú puedes ir escribiendo lo que te dé la gana en un mensaje de respuesta de Whatsapp que el Venue 3 te lo va a responder. Y además cuando te llega un Whatsapp las fotos se ven en el mensaje de Whatsapp que te llega el reloj. Y eso en la mayoría de relojes pues no lo tenemos. Es que tenemos cosas de reloj muy inteligente en un reloj que viene de una marca deportiva. Pero es que además también podemos pagar con el reloj. Pero es que además también podemos hacer y recibir llamadas. Porque tiene micro y altavoz. También lo tiene. Y altímetro, barómetro, brújula, todo. Y también tiene aplicaciones. Se le pueden instalar aplicaciones como Amazon Music. Spotify, Komoot, Wikiloc. Y en salud funciona muy bien el análisis del sueño. Te detecta las siestas. Los ejercicios de fuerza los puedes hacer con animación. Con un muñequito que te va guiando y tal. Que también lo puedes hacer. Es decir, que en el resto de relojes siempre hay algo que le falta una cosa u otra. Pero es que en este lo tiene, al menos lo principal, lo tiene todo y además tiene una autonomía larga. Y por eso creo que es el número uno. Bueno, a ver, no te hace electrocardiogramas. Pero es que electrocardiogramas solo lo hacen los Samsung y los Huawei. Ojo, lo que pasa es que, claro, también el precio oficial de salida de este reloj es de 499 euros. Claro, se dispara bastante. Creo que los Garmin tienen unos precios de salida que son contundentes. Pero bueno, más o menos con los relojes que te he recomendado en este vídeo, puedes hacerte una idea de cuáles son la flor y nata. Y tengo que decir una cosa que mucha gente me dirá. Uy, es que no has hablado del Apple Watch ni del Pixel Watch. Bueno, es que el Pixel Watch, la batería te dura un día y pico. En el Apple Watch la batería te dura un día y pico. El sistema operativo de Apple es tan cerrado que solo funciona para los usuarios de iPhone. Y por lo tanto, al tratarse solo de una cosa tan exclusiva para un grupo de usuarios, que por muy grande que sea, solo acepta una marca, pues no creo que sea oportuno incluirlo en una lista donde el resto de relojes pues funcionan para la mayoría de teléfonos. Hay alguna excepción, pero todos funcionan con Android. Y diréis lo que queréis, pero la mayoría de usuarios utilizan Android. Y luego otra cosa, el Pixel Watch, yo lo pedí a Google. Tengo el contacto, me responden. ¿A ti te lo han enviado? A mí no. Por lo tanto, yo no tengo suficiente poder adquisitivo como para poderlo comprar todo. Algún reloj he comprado, pero no puedo comprarlos todos. Y Apple, tres cuartos de lo mismo. Ya llegará el día que los ingresos por publicidad de YouTube con los anuncios que te aparecen en este vídeo, que te agradezco que lo estés viendo, pues den lo suficiente como para poder comprar más dispositivos. Pero un canal modesto como el mío, pues no da para más. Dicho esto, aceptaré los comentarios que me quieras poner. Recuerda que en la descripción tienes los enlaces de compra y los links a todos los vídeos de review de cada uno de los relojes por si quieres profundizar algo más en uno o en otro. Por cierto, me olvidaba que el número uno también tiene un hermano mayor que es el Garmin 4Runner 965, que también es digno de mención porque también es probablemente uno de los mejores relojes deportivos que te podrás comprar en 2024 e incluso en 2025. Lo que pasa es que no tiene llamadas y el uno por el otro, yo busco el reloj más completo, entonces vamos a tirar porque el número uno sea el Garmin Venue 3. Y hasta aquí el ranking. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!